Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a este canal de Kunstberg Yarba. El día de hoy queremos presentarles una aplicación llamada Touch Retouch, que esta aplicación nos va a ayudar a eliminar objetos o personas de nuestra fotografía a través de nuestro dispositivo móvil de una forma muy muy sencilla. La aplicación tiene hoy 100 mil descargas y una calificación de 4.4, así que si quieren conocer más de esta aplicación, quieren saber el siguiente video. Al entrar a la aplicación vamos a tener esta interfaz, aquí vamos a tener uno de continuar, si ya teníamos algún proyecto trabajando, aquí podemos generar uno nuevo a través de nuestras fotografías y aquí podemos ver cómo funciona la aplicación. Como ven la interfaz es muy sencilla, así que bueno, vamos a abrir una nueva fotografía, vamos a ir a la galería, voy a seleccionar esta foto, y en esta parte de la aplicación tendríamos el Home, tendríamos aquí para regresar, tendríamos aquí para ir hacia adelante, en esta opción tendríamos para ver el antes y el después y de este lado tendríamos la exportación de la imagen. Y en la parte inferior tenemos otras opciones para poder borrar el objeto no deseado. En mi caso yo quiero borrar esta parte que dice aquí Seúl, no quiero que aparezca en la imagen, así que bueno, lo voy a hacer a través de esta herramienta, de la primera, simplemente voy a colorear, digamos, ustedes ven en esta parte cómo se hace un pequeño zoom de la parte en la que estoy trabajando. Una vez que tenemos ya la parte seleccionada, simplemente le damos aquí a donde dice Go y va a empezar a realizar el proceso. Y en automático nos borra la imagen. Si en este caso no nos gustó tanto como se ve, lo que vamos a hacer es aquí darle un regreso y vamos a utilizar otra herramienta con mayor precisión. Voy a utilizar aquí el lazo y voy a seleccionar toda la parte que quiero eliminar. Una vez lista nuevamente le doy en Go, espero el proceso y ahora sí ya se ve de mejor forma nuestra imagen y no se ve tan fea. Vamos a utilizar estas opciones que están dentro de lo que sería el parche para borrar. Y de este lado tendríamos otras opciones, en este caso sería la opción de eliminación rápida. Aquí podríamos eliminar líneas y de este lado podríamos clonar algún objeto. Por ejemplo, voy a seleccionar el de clonar y voy a clonar esta manzanita que se ve de este lado. Y voy a mover este puntito hacia la parte que quiero clonar. En este caso quiero clonar la manzana y aquí dibujo la manzanita. Ahí ustedes están viendo que ya se clonó nuestra manzana de una forma muy sencilla y se adapta bien a nuestra imagen. Y bien, pues eso sería todo por esta aplicación. Recuerden que en la descripción les voy a dejar el link de descarga para que puedan utilizarla. Y cualquier duda, comentario o sugerencia ya saben en la parte de comentarios. Y recuerden que pueden suscribirse y seguirnos en nuestras redes sociales para recibir nuestros últimos videos. De nuestra parte sería todo y nos vemos en el próximo video. Un saludo que estén de lo mejor. Bye.